El pasado día 6 de diciembre se conmemoraba el aniversario de la Constitución Española y para ello un total de 18 niños y niñas de cuarto de primaria de los centros educativos de Chipiona se dieron cita en el tradicional Pleno Infantil. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, entregó el bastón de mando a la alcaldesa electa María del Carmen Guillén Castro del Colegio Virgen de Regla, que presidió el Plenario Infantil, en el que se realizaron propuestas como el apoyo a los dueños de los chiringuitos de las playas y luchar para que no los quiten, el aumento de la plantilla policial para el control de tráfico, campañas de salud, de limpieza, la construcción de viviendas para jóvenes y espacios de ocio, la adaptación de la piscina municipal para el uso de los minos válidos, la finalización de las obras de las calles de la localidad y la implicación de la sociedad con el pueblo saharaui. Todas ellas aprobadas por unanimidad. Y decirles que hoy estamos celebrando un día muy importante. Hoy celebramos el Día de la Constitución. Los protagonistas han sido los niños hoy haciéndonos un manifiesto de todos aquellos problemas, de todas aquellas vicisitudes que existen en nuestro pueblo, que realmente tendríamos que empezar a tomar nota. Yo les diría hoy a mis concejales que tomasen nota de cada una de las cosas que han propuesto los niños en este pleno, porque realmente estamos metiendo el dedo de la llaga en las necesidades que tiene nuestro pueblo. Este acto fue organizado por la Delegación Municipal de Educación. La delegada, Davinia Valdés, destacó la importancia de este acto en el que los niños y niñas han conocido el consistorio y cómo funciona. Antonio Peña, alcalde de Chipiona, agradeció la participación de los niños y niñas y de los asistentes, destacando el respeto y la convivencia de estos en la sesión plenaria. Gracias. 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 Gracias.